¿Qué onda chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y ojo que hoy tenemos una sorpresita aquí en el canal Bueno, realmente tenemos dos porque hemos cambiado un poco el ángulo del 2.0 Ya veré si me convence, ya veré Bueno, la otra sorpresa chicos es que os vengo a presentar esta maravilla, ¿vale? De mando para la Playstation Ya sabéis que yo soy un manco absoluto en Playstation en general Pero este mando me ha hecho cambiar, os juro que me ha hecho cambiar Bueno, esta cosita chicos que os he enseñado es un mando que me ha enviado Vicious Gaming Es una empresa que se dedica a hacer este tipo de mandos y con los cuales pues vais a mejorar la verdad es que bastante Este diseño la verdad es que está bastante chulo, así azulito como estáis viendo Bueno, si me veis que miro así para allá que tengo los ojos aquí, ¿vale? Es porque estoy mirando que se enfoque bien porque madre mía en la guerra que me está dando la cámara La cosa es que este mando chicos como veis tiene un diseño bastante bonito, ¿vale? Es completamente personalizable, de hecho en su web, ¿vale? Que la tendréis, no os preocupéis en la descripción Podéis diseñar el mando como os dé la gana Tienen miles de modelos y podéis hacerlo como queráis Y la verdad es que quedan súper súper bien Además de que son mandos originales de Playstation Así que, vamos, está todo Es como un mando de Play original pero mucho mejor ¿Por qué mucho mejor? Pues mirad, chicos Tenemos aquí, ¿vale? Los gatillos recortados como estáis viendo Y también estos pulsadores, ¿vale? Estas palancas que ahí es donde radica la verdadera magia de estos mandos Veréis chicos, son pulsadores, ¿vale? Que a diferencia de otras marcas y otros manditos Pues son indestructibles Os lo digo en serio, o sea, esto no se rompe nunca Porque este tipo de palanquitas muchas veces suelen partir O suelen dar problemas Y esto para nada se puede romper O sea, yo le he dado ahora mismo bastante traya estos días Y os juro que es que no, no, o sea Es que puedo lanzarlo que no pasa nada De hecho, Vicious Gaming da garantía de por vida Porque es que, de verdad, que no se pueden romper Y además, lo más importante es que Yo creo que son los pulsadores más rápidos, ¿vale? Bueno, es que son súper sensibles Con que los roces así un poquito Ya se activa, es una pasada O sea, mega rápido Gatillos recortados Palancas mega sensibles Indestructibles ¿Qué más queréis? Así que chicos Para un poco celebrar esto Vamos a jugar Perder una partida con este mando Para ver un poquito Cómo me desenvuelvo ahora en Playstation Con él Y lo que es más importante Vais a tener en la descripción de mis vídeos Siempre un número de contacto Para hablar con quien crea estos mandos ¿Vale? Es un número No es una página web Así que va a ser un contacto súper directo No vais a tener ningún problema De es que no me contesten Es que tal Porque ya os digo que es Un número de teléfono Así que ahí podréis contactar Con la empresa, ¿vale? Con Vicious Gaming Os pueden pasar info De todo lo que necesitéis De los mandos, modelos Todo lo que queráis Y podéis hablar con ellos ¿Vale? Lo único, chicos Es que si sois de Latinoamérica De momento no hacen envíos Hasta allí ¿Vale? Están trabajando en ello Y puede que en un futuro sí Pero de momento no Así que nada Simplemente que sepáis eso ¿Vale? Que tenéis estos mandos que son Es que es precioso Es increíble O sea, compárame esta basura Con esto ¿Sabes? Así que nada Simplemente que sepáis eso Que lo recomiendo muchísimo Son bastante Bueno Tienen una relación calidad-precio brutal Y bueno Vamos a ver qué tal A ver si se enfoca ¿Enfoca? No se enfoca Bueno, se enfoca a medias Pero bueno Lo dicho Es genial Y nada Vamos a probarlo Tenéis también un código de descuento Que podéis decirle Bueno, cuando compréis un mando Podéis decir Oye, el código de descuento tal Y os harán un descuentillo Así que Al loro, chicos Espero que le deis mucho apoyo A la empresa Y ahora sí Vamos a probar este mandete Ojo Ojo Que hemos encontrado partida Y bueno Vamos a ver qué tal A ver El mando me tiene que ayudar Pero Malo sigo siendo No, pero está bien Porque los gatillos recortados Y demás Pueden ayudar muchísimo Es algo que yo siempre he estado Echando de menos En el mando básico De Payostation Y ahora pues Oye, pues ahora me voy a dar Un poco más de luz No, no tanta luz Es que estoy Estoy indeciso Bueno, ahí se queda, chicos Es que hay que probar Hay que probar Ya me diréis que tal el nuevo ángulo Bueno, no sé muy bien No, es que tanta luz Es que no veo, de verdad Estoy medio ciego Estoy cegato Bueno, vamos allá Eh Uy, qué raro se me hace Tener la ELA normal Como tengo la de Elite En los otros lados Eh Vale, mira Ahora con el nuevo mando Chicos Eh Puedo hacer T-Bag Uuuu Puedo hacer T-Bag como quiera Super rápido Además Vamos a ver la topestina No, la verdad es que van Súper bien los pulsadores A ver Aún me estoy acostumbrando A ellos Bajo Vale Piquea, piquea Voy a cambiar Madre mía Tú la has A ver si lo asoma Queda un enemigo No, ha entrado un dron Madre mía Tú has visto Cómo me he agachado Con el puto mando ¿Has visto cómo me he agachado Para pegarle rápido El lul Joder, que de mano Mira, mira, mira Que kill Para abajo Guay, es que madre mía Tú Madre mía El mando Pero a ver Voy a volver a Playstation A reventar el culo A todo el mundo Asegura, asegura La salada Venga Reforzamos esto Además también Los botones En plan en sí Del mando Se notan Súper guay Muchísimas más Con el tono este azul Escurito Está bien Bien chido Bueno, vamos allá Ponemos eso ahí Madre mía Tengo un juego en español Me acabo de dar cuenta Se me hace muy extraño Tener un juego en español Hacemos la mítica Vamos a hacer la mítica A ver Sí, yo creo que vamos a Vamos a romper esto Vamos a volverlo a poner Es que esta es la mítiquísima La más mítica de las míticas Bueno, esto aquí encima del No me piquen en esto Vale, abrimos esto Ahí, que se vaya la mierda Toda la maderita Aguantamos aquí posición Cuidado que nos petan el culo Vale Que disparen Que disparen Todo lo que quieran Que nosotros Les vamos a Vacilar En cuanto suba por aquí Lo matamos Mira, ya viene Es que esta es como Como la más clásica Bueno, si Joder Pero habéis visto Que timing de mierda Vaya timing O sea Media hora ahí mirando Levanta Me van a matar Por la espalda Está muy guapo El pulsador este Vale Buena mute Venga, podemos Podemos remontar Mute Joder Se me hace súper raro Defender desde aquí De los defensores Oh Vale Muerta Vale Buf Vale Otro bajo Madre mía Tú Pero si ¿Cómo me muevo Con este mando Tú What the fuck Macho What the fuck Y la A está también Súper rota Súper, súper rota Bueno, visto lo visto No me quiero imaginar Cómo es jugar con las Aquí Así que Vamos a nacer en esta posición Vamos a ver que nos hagan Un poquito de Isper Trap Un apujadito Vale, vamos por aquí Y vale Parece que de momento Todo limpio Bueno, a ver qué tal Porque más de un play Siempre he jugado con personajes Bastante lentos A excepción Bueno, la IQ ¿No? Vale Se murió ¡No! Le he visto Oh Creí que era Con la ropa esa marrón Creí que era pared De verdad No lo he visto Oh my god Encima ha muerto También un compañero Y este también va a palmar Pero vamos Estás muertísimo Porque te va a pegar A la de wallbang Vale, se tumba Se murió, ¿no? Sí Pues estos dos señores Se tienen que hacer la ronda Complejo Complejo Que mis dos compañeros Hagan la ronda A ver qué han hecho Bueno La Twitch esta es buena Entre comillas Porque casi Y entre comillas Porque clase de Twitch Se va a cargas de pared Pero bueno Todo será por un Es que esta estrategia Es que la tiene pensada Venga Abre Ya está Ya está Y sube por aquí rápidamente Y ya verás Se pinza un pincho Y se encuentra ahí Con un enemigo Y lo matan Ya está Es que yo creo que vamos a ir A la siguiente ronda Bueno, vamos allá No sé Dónde cojones están Creo que están en el bar Porque No La princesa Dime dónde está La princesa Nada, no me dicen La princesa tampoco Pues no sé dónde están Creo que están en el bar Pero no estoy seguro Es que ni idea Me he traído la fofía Si hay sangre ahí O sea Nosotros los matamos Y ya está Los buscamos y los matamos Con nuestro nuevo Mandete Mira No hay nadie Vale Voy a Yo qué sé Puede que estén arriba Otra vez Que creo que no he mirado Vamos a mirar ahí arriba A ver Me han detectado Porque no he roto La cámara básica Cambio cargador Cambio cargador Por si no nos hemos dado cuenta Vale Vamos a Tirarnos por aquí Y hacemos Madre mía ¿Quién ha muerto? Bueno, si ya está aquí Esta mujer Bueno, yo te acompaño No sé dónde Es que no sé dónde están Los malos Madre mía Pero ni idea A ver Abajo En serio Estoy súper desubicado Como no han reforzado Están aquí abajo Yo confío en el mismo Sí, sí Están aquí abajo No Por la espalda De ahí Uno me ha mirado bien Los sitios Y se ha muerto What the fuck No 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 Me ha disparado Ha atravesado la pared Y ha matado a un compañero Y se ha muerto Y tenía el fuego amigo No me lo puedo creer Y ganamos Y ganamos Y vámonos Y quedo MVP Porque las rondas de defensa Las has hecho muy bien Y las de ataque Las has hecho muy mal Bueno, espero que os haya molado Mucho el vídeo, chicos Mandete 100% recomendado Y nada Nos seguimos viendo Por aquí Por el canal Un besazo Chao, chao